Hola que tal, te llamo desde mi cuarto Mi musa se murió, parece que le di un infarto Eterna compañera al viento pa' mover mi barco Y en charcos de lágrimas le dedico un concierto Parece que se ha muerto, pues no sopla de hace meses Me encuentro aquí varado en el medio del océano Perdí el oremos y mi tiempo es relativo Qué fácil fue perderla, pero tonto fue el motivo Sé que se ha ido y está en un mundo mejor Tan frágil como los versos que compone este autor Vuelo tan alto que chocó con una nube No supo aterrizar y en su caída me detuve Pude observarla, estaba tan dañada Me miraba a los ojos y no transmitía nada Quise rozar sus labios, pero ya me dio un abrazo Me dijo que ni lo intente, que todo ha sido un fracaso Se robó un pedazo de mí en aquel instante Ambos teníamos historias, pero no es como antes No supe ser reconfortante para sus temores Mis celos, mis enojos fueron causando tumores Mil depresiones en forma de cargas Mil y unas canciones para estas noches largas Y me amarga al saber que fui un idiota Y ella regalando mi inspiración en un blog de notas La cabeza me explota El hilo que me guía, la imaginación ya se encuentra rota Hoy siento mi derrota Ya no hay razón para que este barco se mantenga en flota Has perdido la estadía en esos días Que solías alejarte y me dejabas sin aliento No eres la única que chocó contra el pavimento Si te fallé lo siento Me hiciste tanto bien, al igual que hiciste mal Las palabras que sobraron en mi pecho fueron como un puñal Quizás tuve la culpa, fui sumiso a tus antojos Dejé que te marcharas y recién abrí los ojos Y me despojo de esa carga que me abraza Fuiste mi musa tanto tiempo, pero me traspasan Las agujas del reloj que hoy se para Una canción nos unió, otra canción nos separa Tengo el alma rota, yo me siento descuajado Te traigo estos versos mismos que te han acabado Todos los recuerdos yo los mantengo grabados Pero no quisiera que regreses a mi lado Todo lo que empieza siempre tiene que acabar Nunca te suelte, hoy día te dejo marchar Fueron tantos años que he cargado con tu nombre Descansa en paz, es la musa de otro hombre Tengo el alma rota, yo me siento descuajado Te traigo estos versos mismos que te han acabado Todos los recuerdos yo los mantengo grabados Pero no quisiera que regreses a mi lado Todo lo que empieza siempre tiene que acabar Nunca te suelte, hoy día te dejo marchar Fueron tantos años que he cargado con tu nombre Descansa en paz, es la musa de otro hombre Vuelvo al inicio, vuelvo al comienzo Dibujo estos versos en relieve en ese lienzo Guardar ese luto en honor a lo que he escrito Voy a inmortalizar tu recuerdo a lo infinito Puede que te llevase un pedazo de lo que era Un león salvaje cuando te ponías fiera Puede que te llevase todo lo que un día fui Mi pasado fue contigo, mi presente no es por ti Fuiste mi musa durante mucho tiempo Y te agradezco cada uno de los sentimientos que me hiciste sentir Para poder plasmarlo en cada letra Pero el que no estás Todo es mucho mejor Todo es mucho mejor Tengo el alma rota, yo me siento descuajado Te traigo estos versos mismos que te han acabado Todos los recuerdos yo los mantengo grabados Pero no quisiera que regreses a mi lado Todo lo que empieza siempre tiene que acabar Nunca te suelte, hoy día te dejo marchar Fueron tantos años que he cargado con tu nombre Descansa en paz, es la musa de otro hombre Tengo el alma rota, yo me siento descuajado Te traigo estos versos mismos que te han acabado Todos los recuerdos yo los mantengo grabados Pero no quisiera que regreses a mi lado Todo lo que empieza siempre tiene que acabar Nunca te suelte, hoy día te dejo marchar Fueron tantos años que he cargado con tu nombre Descansa en paz, es la musa de otro hombre